Hoy nos hemos trasladado hasta la Plaza del Carmen, escenario del Movimiento 15M. Contamos con dos de los llamados indignados. Sabemos que este grupo no tiene portavoces. Se han ofrecido ellos a comentarnos un poco cómo está la situación local, cómo ven los desalojos que están ocurriendo en Madrid actualmente. Y bueno, también sabemos que están asistiendo a los primeros plenos de la nueva Junta de Gobierno. Bueno, pues contamos con Álvaro y con David. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre el tema? Bueno, en cuanto a lo de Madrid, ayer estuve siguiéndolo por Radio Televisión Española, que han puesto una cámara stream en la Plaza del Sol, que está a 24 horas. Estuve siguiendo también por Twitter, por diferentes periódicos y demás. Y bueno, la idea de lo que ha pasado en Madrid es un poco que desalojaron el punto de información que tenían en la Plaza del Sol. Ese punto de información estaba ahí continuamente desde que se desarmó la acampada para unas dos o tres semanas. Y se desalojó con la idea un poco de limpiar, porque se supone que va a haber una visita del Papa. Esa visita se va a seguir a nivel internacional y puede causar una mala impresión a nivel internacional, una mala imagen de Madrid. A raíz de eso se convocó una manifestación, creo que recordar que era a las 8 de la tarde de ayer, en Madrid, esa manifestación reunió a miles de personas, como viene haciendo el movimiento 15M de hace tiempo. Y lo que ocurrió fue que en Sol se agruparon decenas de furgones policiales, con policías antiturbios y demás, pidiendo el paso de la manifestación. Lo que ocurrió fue que la manifestación se realizó, en vez de hacerle la Plaza del Sol, por las calles aledañas a la plaza, y luego por la madrugada, ya sobre las 12 y media, se decidió hacer una pequeña asamblea improvisada en la Plaza Mayor de Madrid, en la que se decidió dejar un punto de información en esa misma plaza, en la Plaza Mayor. Ese punto de información ha estado durante toda la noche, y esta mañana la Policía Municipal de Madrid ha desalojado al punto de información. Y bueno, nosotros, al ocurrir ayer, todavía nuestro movimiento no ha hablado nada acerca de lo que se va a hacer y demás. Sabemos que en Plaza Cataluña sí que se ha congregado gente en Plaza Cataluña, en Valencia también, en la Plaza de Ayuntamientos, se congregaron algunas personas manifestándose por lo que ha ocurrido en Madrid. Y nada, nosotros no tenemos nada pensado hacer todavía, pero bueno, por eso, por lo que te digo, porque todavía no hemos hablado con la gente del movimiento y no sabemos un poco cuál es la posición general. Vale, hemos comentado que habéis acudido a los primeros plenos, ¿cuál es vuestra intención? ¿Qué os está apareciendo el nuevo equipo de gobierno? O sea, si tenéis alguna que estáis haciendo acudiendo a los plenos, así básicamente. Bueno, en principio todavía no, ahora mismo estamos un poco parados, porque es verano, la gente no se mueve mucho, y no hay nada por ahora planificado, tenemos ideas internas del grupo, de la gente que nos reunimos y tal, pero todavía no hay ninguna acción concreta. Así que, obviamente, vamos a estar ahí al pie del cañón, a hacer presión, que la idea del movimiento es ejercer presión social, la acción social, y que no se duerman, que hagan repaso el equipo de gobierno actual de todas las críticas que hicieron al anterior equipo de gobierno, y que, por supuesto, rectifiquen en todo aquello que estaba mal, y que sean consecuentes con sus programas electorales, todo lo que prometieron, y que todo sea coherente con lo que nosotros exigimos, que es más justicia social, menos despilfarro de dinero, y todas esas ideas que más o menos conocemos todos. ¿Seguís en contacto con grupos del movimiento dentro de la comarca de la Vega Baja? Sí, el pasado sábado, bueno, la semana pasada se realizó la segunda asamblea comarcal, que esa asamblea comarcal la forman los grupos de Cayosa, el grupo de Albatera, el grupo de Democracia Real ya de Torrevieja, y nosotros. A esta asamblea, la última, también acudió unos representantes de Acampada del Che, y, bueno, pues, lo que tenemos pensado es hacer asambleas cada mes, cada dos meses, todavía no tenemos fechas exactas, para hacer asambleas comarcales, para organizarnos un poco dentro de la comarca, para que las acciones que realice cada uno de los pueblos, como he dicho, Cayosa, Albatera y demás, estén un poco apoyadas por los demás pueblos de la Vega Baja. Una de las acciones, por poner un ejemplo, en Redobán existía una escuela de educación infantil pública, en una hora se iba a privatizar, iba a subir un 400% el precio de la matrícula y demás. Pues eso se llevó a la última asamblea comarcal, se comentó y se dijo que, bueno, bastante gente de la que allí estaba asistiría a esa manifestación. Es decir, es una forma de coordinarnos entre todos los pueblos de la comarca para poder realizar las acciones con un número de personas que sea el adecuado para la importancia que tiene. Sí, a mí me gustaría insistir en que desde el movimiento social que somos, que ahora mismo puede que haya divisiones o que cada uno esté más centrado en unas cosas y otros más en otras. Pero la idea es, insisto, en ejercer la presión social porque nos encontramos ante un sistema tanto económico como social insostenible, donde las clases bajas no tienen cabida, donde siguen existiendo problemas, como el que comentaba el compañero de la escuela infantil de Redobán, que era pública y la van a privatizar. Seguimos ante el problema de las privatizaciones. Eso es otro de los puntos en los que hay que insistir a los ayuntamientos y en especial a este. Y que seguimos luchando para que esto cambie, que es un problema de raíz, de la base del sistema, del sistema capitalista en el que vivimos y que no es justo con las mayorías, es favoritista de las minorías, es un sistema abiertamente clasista que nos deja en una indefensión clara y que nos augura un futuro muy negro si todo sigue igual. Y por eso luchamos, porque hay un cambio ya. Hay un cambio ya y sea un cambio real, no sea algo meramente reformista para que nos calle la boca, que la gente no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene forma de subsistir. Y además deberíamos darnos cuenta de que es algo que también afecta globalmente al resto del mundo y sin ir más lejos en el cuerno de África, ahora mismo está sufriendo una sequía y una hambruna impresionante y eso es consecuencia de que todo funciona mal y de que algo debe cambiar ya. Y debe cambiar y debemos empezar desde aquí, pero nuestras aspiraciones deben ser globales. Vale, para la gente que quiera seguir informado del movimiento local, ¿qué direcciones por internet se puede informar? ¿Me puede ir a dar las direcciones? Bueno, tenemos un correo electrónico, acampadoriguela.com, tenemos un grupo en Facebook, acampadoriguela, tenemos un perfil en Twenty, acampadoriguela también, tenemos un perfil en Twitter, arroba acampadoriguela. ¿Qué más tenemos? En Twitter es Orihuela acampada. Luego, bueno, la siguiente asamblea, en agosto vamos a cortar las asambleas porque en Orihuela se queda vacío, la siguiente asamblea será el 7 de septiembre, miércoles 7 de septiembre, y bueno, eso, quien quiera informarse, mucho mejor venir a informarse a las asambleas que acceder a todas las redes sociales y demás. También, en cuanto a esto de las asambleas, aunque en agosto se han parado a nivel local en Orihuela, hay una asamblea comarcal el 26, en Cayosa de Segura, el 26 de agosto en Cayosa de Segura, a las 7 de la tarde, que lo recordáis, y bueno, que todo el mundo que quiera ir está invitado para ver cómo trabajamos a nivel comarcal en el movimiento 15M. Gracias. 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 Gracias.